Hola, bienvenidos a este video de formaciones caras, espero que estén muy bien, que hayan pasado una excelente semana, tengan un buen día. Pues nosotros vamos a continuar con la formación de escalas ahora en dirección a bemoles. En videos anteriores lo que hicimos fue encaminarnos en direcciones sostenidas, sacarnos los acordes y todo este tipo de cosas, para ver cómo aparecían las alteraciones y las mismas escalas. En este caso vamos a hacer el mismo proceso con una pequeña variación, para ahora ir en dirección a bemoles. Y bueno, vamos a comenzar. Así como en el caso de sostenidos, la escala raíz o la escala origen para que yo empiece a tomar los bemoles va a ser do mayor. Les recordemos que básicamente todo parte de do. Al ser la escala natural, no hay ninguna alteración. Entonces de aquí, el proceso de tres acordes es en esencia lo mismo, solamente como mencioné hace un momento, cambia un pequeño factor. Bueno, vamos a entrar. Tengo la escala de do mayor, de do a do. Tengo la distancia de la escala mayor, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿sale? Y ya tengo dividido en mis dos tres acordes, tres acordes inferior, tres acordes superior, ¿sale? Para empezar a formar las escalas con bemoles que voy a hacer, muy sencillo, si recordamos un poquito, para formar sostenidos yo tomaba el tres acordes superior y lo pasaba como el inferior de la siguiente escala, para dirección a sostenidos. Para pasar a bemoles, voy a tomar el tres acordes inferior ahora, en este caso, ¿sale? El tres acordes inferior va a pasar como el superior de la siguiente escala, ¿sale? En este caso, de do a fa, me voy a llevar y va a formar mi siguiente tres acordes, ¿sale? De la siguiente escala, ¿sale? Muy bien, lo voy a copiar tal y como está, ¿sale? Importante copiarlo tal y como está, de do a fa, bueno, en este caso le voy a subir una octava, ¿no? Pero me refiero a las vitales, ¿sale? De do a fa, bueno, en do, re, mi, y fa. Son las cuatro notas que forman el tres acordes, la subí a una octava, y con sus respectivas distancias, tono, tono, semitono. ¿Ven? Y este va a ser el tres acordes superior de mi nueva escala, ¿correcto? Bueno, hasta aquí es realmente la única variante, todo lo demás es lo mismo, ¿correcto? Ahora, bueno, lo mismo como el de trabajo de las sostenidas. Hasta este punto yo puedo saber qué escala se está formando, ¿correcto? Recordemos, esto es una escala, digamos, en cuestión de estudio, va a empezar y terminar en la misma nota. Do mayor, empiezo en do, termino en do. Bueno, en este caso estoy yo terminando en fa, en nota fa, quiere decir, y yo puedo deducir, que la escala que yo voy a obtener aquí va a ser la escala de fa mayor, ¿vale? Esa va a ser mi nueva escala, o la escala que se está obteniendo. Ahí está. ¿Vale? Ok. Lo único, lo que me falta aquí es completar mi escala, ¿no? Tengo la parte superior, me falta la inferior, bueno, estoy en do y empiezo a trabajar. Do, si, la, sol y fa. Mis otras cuatro comoditas restantes, las cuales forman el tetracorde inferior. ¿Vale? Ok. Ya tengo mis dos tetracordes, bien. Ahora hay que recordar otra cosa, que los dos tetracordes, bueno, la escala está formada por dos tetracordes construidos de la misma manera. En este caso tengo tono, tono, semitono, entonces, por consecuencia, este tetracord debe estar formado de la misma manera, tono, tono, semitono. ¿Vale? Ok. Tono, tono, semitono. ¿Vale? En una escala, dos tetracordes, construidos de la misma manera, unidos por un tono intermedio. ¿Vale? Ahí va. Y ya tengo la fórmula, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, correspondiente a la escala mayor. Bueno. Hasta aquí vamos bien. Ahora, hay que recordar otro punto importante. Solamente la escala de do mayor, en el caso de escala mayor, solamente la escala de do, va a ser la única que va a estar sin alteraciones. Es de escala natural. Cualquier otra escala, que obviamente no sea do, va a tener por lo menos una alteración máximo siete. ¿Vale? Pueden ser sostenidos, pueden ser remoles, pero van a estar alteradas. ¿Vale? Entonces, si este test de escala es fa mayor, obviamente no le da do, quiere decir que yo debo de encontrar aquí por lo menos una alteración. ¿Vale? Ok. ¿Dónde va a estar? Bueno. Si yo copié el tracor superior del inferior de la escala anterior con sus distancias, quiere decir que esta parte de acá yo ya no la puedo modificar, ¿sale? Porque la estoy arrastrando en la escala anterior. Quiere decir entonces que mi alteración, que yo debo de encontrar, debe de estar en el tracor inferior. ¿Vale? Ok. Eso pues me simplifica un poco el trabajo. Entonces vamos a empezar. Según esto, de fa a sol yo debo de tener un tono. Bueno. Estoy en fa, me paso a sol y podemos ver que cumple. Sin problema. Ok. De sol a la, me está pidiendo un tono. Bueno. Estoy en sol, me muevo la. Está mi punto. ¿Sale? Vamos bien. Ahora, de la, así, me está pidiendo medio tono. Bueno. Estoy en la, me paso así. Aquí podemos ver que ya encontramos el conflicto. ¿Vale? Me está pidiendo medio tono. Y yo lo que tengo aquí en la escala natural es un, este, un tono completo. ¿Correcto? ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Debo de poner la, la, una alteración. ¿Sale? Y como habrás visto en el nombre del video, je, y lo que tengo aquí escrito, la alteración que vamos a ocupar son bemoles. ¿Vale? Entonces, eh, ¿dónde la voy a colocar? ¿En qué nota la necesito? Si vemos, ya necesito que tenga la así. La ya no la puedo alterar. ¿Vale? Porque ya cumple con la distancia respecto a sol. Por lo tanto, debo de alterar la nota así. Bueno. Estoy en si. Si yo le pongo un bemol así, que el bemol baja medio tono. El si se se convierte en si bemol. Y entonces, ahora sí. De la a si bemol, yo tengo ya mi distancia de medio tono. ¿Correcto? Entonces, lo que necesito aquí es alterar el si con el bemol. Bueno. Y listo. Ya es el ajuste que requiere. Muy bien. Ahora, aquí hay que cuidar la, este, ¿cómo se va? La ortografía musical. Si yo quiero alterar un si, en este caso es un si en línea, debo de cuidar de que mi alteración, en este caso bemol, esté escrita sobre la línea. ¿Vale? Si quiero alterar una línea, escribo sobre la línea. Si quiero alterar un espacio, o sea, la nota que sea, que corresponde espacio, alteren el espacio. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esa ortografía musical. Y bueno. Por sentido común, hasta aquí dejo el tema abajo. Ya no necesito corroborar lo demás porque, bueno, estoy diciendo que voy a trabajar en escalas con los bemoles. Esta es la primera escala en aparecer con bemoles, por lo tanto debe de tener una sola alteración. ¿En sentido común? ¿No? Ya la encontré. Entonces, yo ya me ahorro el trabajo. Ya no necesito para que siga. Lo que puedo hacer es comprobarlo. ¿Vale? Entonces, según esto, la escala de Fa mayor solamente va a tener el si bemol. Si este es cierto, esta escala debe de sonar de forma similar a la escala de Do mayor. En este caso va a sonar más aguda. Aquí estoy pensando en Do, acá en Fa. Pero la esencia debe de mantenerse. ¿Vale? Vamos a probar. Toco Do mayor, como referencia. De Do a Do. Y vamos. Toco Fa mayor, empiezo en Fa, en Fa, y paso por Si bemol. Toco Do mayor, como referencia. De Do mayor, como referencia. De Do mayor, como referencia. Y ahí está, podemos escuchar, percibir, de que efectivamente cumple, ¿sale? Entonces ahí está, en la escala de Fa mayor, ¿sale? Solamente la van a encontrar con el Si bemol, una alteración, ¿correcto? Y bueno, pues esto es todo en este video, la primera escala en aparición en dirección a bemoles ahora es Fa mayor, ¿sale? En el siguiente video vamos a ver qué escala le sigue, obviamente voy a tener dos alteraciones, dos bemoles, y vamos a ver cuál sería el siguiente bemol, y obviamente la siguiente escala, por orden de apariciones, es importante, ¿sale? Y bueno, pues sí, eso es todo, nos estamos viendo en el siguiente video, ¡cuídate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.